Hola, amiguitos de Youtubtores Fantasmas no les saludo, malditos mierdas. Maldito Ater. Si has entrado en este vídeo espero que hayas ido por el título. De ser así ahora mismo estás maldecido y si no ves el vídeo morirás. Bueno, os presento de los creadores de No Hagas Show a las 3 de la madrugada llega. No juegues a Fortnite a las 3 de la madrugada o pasará esto. Disfruten. Disfruten. Tengo miedo, tengo miedo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio extra random de Fortnite. Estamos en Fortnite, un juego que a mí no me gusta absolutamente nada. Pero si lo apoyáis, si queréis más vídeos de este juego yo podría hacer un esfuerzo. Pero también quiero que apoyéis el resto de vídeos. No solo apoyéis este vídeo, por favor. A ver qué tal este episodio. Soy nivel 5, soy un bastante mierda, un manco. Pero voy a sobrevivir sin matar a nadie. Sin matar a nadie. Pienso sobrevivir sin matar a nadie y pienso ganar la partida sin matar a absolutamente nadie. Lo conseguiré. ¿Me matarán? ¿No me matarán? ¿Quién se verá? Eh, porque solo hay uno. Pues me voy a esconder y voy a aguantar. Voy a hacer un... Voy a campear como, vamos, como lo nunca he visto. Lo nunca he visto. ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Me vas a disparar o qué? A ver, dispárame. Venga, dispárame. Venga. La, 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 la. ¡Qué divertido, chaval! Eh, me lo estoy pasando, vamos. Pero no tengo equipo. Pero no tengo equipo. ¡Que no tengo equipo! ¡Maldita sea! Bueno, pues como no tengo equipo, pues no sé qué hacer. No sé dónde tirarme. A ver. Yo salto y ya que... Que me diga lo que pasa por ahí. Ya digo, voy a campear y vamos. Lo nunca he visto. Vais a ver lo que es campear. O no. Igual duró un segundo. No, que ahí ha caído uno. ¡Maldita sea que por ahí ha caído uno! ¡Ostras! ¡Que están cayendo todos por ahí! ¡Mierda, mierda! Me voy a esconder ahí. ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Para sobrevivir aquí, macho. Bueno, yo voy a coger esto. Vamos a ir cogiendo cositas. No tengo ni idea de lo que hay que hacer, pero... Ostras, si me rompo la escalera, me caigo. ¡Qué retrasado soy! De verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a tomarnos esto. No hemos hecho casi nada. Una mierda de escudo. No sé ni dónde estoy, pero... Voy a ir por aquí tranquilamente. Y que vayan matándose entre ellos. Hasta que... Hasta que la tormenta... Uy, 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 uy. Ya solo quedan 80 ahí. Vamos a ver... ¿Qué hay aquí dentro? Antes de que venga alguien. ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento ciudadano! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Perfecto! Tenemos aquí esto. No sé para qué será, pero... Muy bien. Vamos a ver. Uf. No tenía que haber roto eso. Mierda. Vamos a ir de aquí. Vamos a ver. Ahí hay una casa. Creo que me voy a meter en esa casa. Y ahí voy a hacer mi campeo. ¡Uy! Ya quedan 64. 64 quedan. ¡Ostras! Cada vez quedan menos. ¡Uf! Cierra, cierra. ¡Maldita sea! ¡Cierra la puerta! Vamos a ver. No. No. Como venga alguien por aquí. Mierda. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy aquí solo. Quedan 53. Y a ver... ¿Qué podemos encontrar por aquí? Joder. No está pasando nada. Así no puede ser, ¿eh? Así no puede ser. Soy muy malo. Lo sé. No hace falta que... Pero oye. Estoy aguantando mucho. Mataros entre vosotros, que yo voy a hacer mi recorrido personal. Uy, 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 uy. ¡Ostras, ostras! ¡Oh! Aquí no me pueden encontrar. Es imposible. Eh, ahí hay una caseta. Vamos a explorarla. Amigos. A ver, a ver. Que estoy sobreviviendo. Somos 50 ya. Quedamos cada vez menos. Ya se han cargado la mitad. Y yo sigo vivo, ¿eh? Atención. Que se han cargado la mitad, pero... Yo sigo vivo. Yo soy uno de esos afortunados 50... Que como venga la tormenta, pues me van a matar, básicamente. ¡Hoy va! Creo que ahí hay uno. No, no veo a nadie. A ver, sigamos por aquí. No, no veo a nadie. ¡Ostras! La tormenta se empieza a llegar... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es este lugar? Atención, 48. Este lugar no me gustará. Vamos a ver... ¡Eh! ¿Cómo se hace esto? ¡Ay, perfecto! Vamos para atrás. 47. Quedan... A ver... ¡Ay, voy, voy, voy! Pues no sé. La verdad es que no sé. No entiendo... ¡Oh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, que ya hay uno! ¡Mierda, que hay uno! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si no me vas a matar! ¡Inútil! Bueno, sí me va a matar. Vámonos de aquí. ¡Que quedan 39! ¡Que quedan 39! ¡Ostras! ¡Que estoy sobreviviendo a todo esto! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Maldito sea! ¡Me cago en tu mierda! ¡Maldito sea! ¡Me cago en su mierda! ¡Mejos de perra! ¡Ugh!